Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz. Si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo, y si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar tus manos Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. ¡Recibe a Dios! ¡Oh, sí! ¡Recibe! 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 ¡El está aquí! ¡Recibe! ¡Oh, sí! ¡Dilo conmigo! ¡Porque delante de ti! ¡Porque delante de ti! Solo soy alguien que necesita Un toque de maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí, Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levanta las Y dile conmigo Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Nombre sin igual Aleluya Aleluya Oh si Dios Recibimos de ti Recibimos de ti Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Jesucristo Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente De gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Padre omnipotente Padre omnipotente de gracia y amor Padre omnipotente de gracia y amor Damos gloria Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Coronas a tus pies Exaltado Señor Bienvenido Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Hoy rendimos Hoy rendimos Coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos Hoy rendimos Hoy rendimos Coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Llega este lugar con tu gloria El Señor levantó un hombre que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Salvejo Hoy rendimos Hoy rendimos Hoy rendimos Hoy rendimos 1, 2, 3, 1 Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Ay, pero que mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser El Cristo no está muerto Él está vivo El fuego de Dios Él está vivo Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En toda amistad Adórale Y esta noche Alguien puede cantar junto a Fer del Montrón Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía San nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires Dirá que el tiempo llegó Los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador Al Consolador envió Los aires Y los aires Dirá que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen? Amén Y los redimidos Y los redimidos Y los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos Se transformarán Un nuevo tiempo Se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso El Rey de Reyes? Y Señor de señores Su novia amada Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos Todos los cuerpos Se transformarán Un nuevo tiempo Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá 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 Rodeado de gloria y majestad Levantamos por vuestra alabanza Al Dios de los cielos, vestido de honor y autoridad Y te anularemos por siempre y siempre Y te anularemos por tu fidelidad Te exaltamos, oh de los sol Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes, oh mi potente Es brillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Todo quedó atrás El Señor levantó un hombre Que revolucionó la alabanza Dile la bienvenida a Juan Carlos Salmano Nadie tiene gozo Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Guarón El Cristo no está muerto Él está vivo Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Adórame Y esta noche, alguien puede cantar junto a mi No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Que hagan las cosas que haces tú No hay nadie, no hay nadie, nadie como tú Desaltamos poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, omnipotente Castillo fuerte, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá, nadie lo detendrá Así es El poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tu Señor Si tu solerá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Que loco amor No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender No lo puedo entender Está en mí De todo amor No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor Fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y sentir Que me hace llorar y reír Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar en ti Que me hace llorar y reír Que me hace llorar y reír Está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido las llamas del hielo O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Está en mí El otro amor No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Pero está en mí Así es su amor Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Está en mi corazón Yo no lo puedo, no lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Yeah Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor Lo lobo por mí Que loco amor Yeah Lo lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que loco amor Intenso amor No lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, intenso amor Fuerza mayor sobre mí Intenso amor, que loco amor Precioso Dios, amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, triste en la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Hermoso, hermoso Jesús Vamos Kovalo El nombre de Cristo 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 Cantamos El nombre de Cristo Cantamos 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 Tu nombre, exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Jesús levantamos Tu nombre En nuestras casas Con nuestras familias Declaramos que Tú eres el Rey de Reyes Señor Soberano Quien nos cuida, quien nos guarda Y por eso te podemos adorar con libertad Con alegría Porque Tú estás con nosotros Tú reinas en nuestras vidas Señor Y por eso declaramos y cantamos Y no nos cansaremos de decir Tu nombre es y será exaltado por siempre En el nombre de Jesús Señor Te amamos Tu nombre Si tú no me Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? Sí Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré, soy más que vencedor Cuantos más que vencedores hay aquí Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Que se oiga todo el pueblo! Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás A ver, son las mujeres Levanten la voz las mujeres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta ¡Siempre! Siempre en victoria tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás La última vez ¡Dilo! Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Tu mano me sostiene, siempre ¡Oh, sí! ¡Aleluya! De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva A postrarme De rodillas De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí En tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Me rindo a ti Tú peleas mis patas Que haz mi caminar Es tu ser Que de rodillas vencer De rodillas De rodillas De rodillas Las angustias desvanecen Y las fuerzas se renuevan A postrarme De rodillas De rodillas En mi lugar secreto Lo recibo el poder Para vencer Para vencer De rodillas De rodillas De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis patas Guías mi caminar Es tu ser Que de rodillas venceré De rodillas 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 Luego levanta tus manos Y comienza a declarar la victoria es mía En el nombre de Jesús Te rodillas ante ti En el nombre de Jesús Te rodillas, me rima ti Tu peleas mis patas y asmi caminar Te rodillas ante ti Se abren los caminos Te rodillas ante ti Te rodillas ante ti Te rodillas ante ti Tus hijos se rinden Tus hijos esperan en ti Ven desciende Ven abrázalos Solo tú puedes abrir el camino Solo tú puedes derribar aquel gigante Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Tu peleas mis patas y asmi caminar Te rodillas ante ti Te rodillas ante ti Tú peleas mis patas y asmi caminar Es tu ser Es tu ser que de rodillas venceré Te rodillas ante ti Te rodillas ante ti Te rodillas ante ti Te rodillas ante次as Te rodillas ante ti Aquí Eres para mí, rosa de jardín Eres tú Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, sol de mi mañana Eres tú Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir si no estás en mí Siento que mi ser no puede existir Te estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz lleno Te estoy enamorando de Dios Eres para mí, rosa de jardín Eres tú Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, sol de mi mañana Eres tú Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir si no estás en mí Siento que mi ser no puede existir Estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazo se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz lleno Estoy enamorando de Dios Estoy enamorando de Dios Es mi corazón Hay un amor perfecto Un amor que es puro Un amor que jamás se abandona Y ese amor se llama Jesús Y a su nombre Y a su nombre Estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz lleno Estoy enamorado Estoy enamorado de Jesús Esto hay lleno Estoy enamorando de Dios Estoy enamorando de Dios Est embarazón de Jesús Mi corazón captó su amor Mi corazón captó su amor Sus brazo se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz lleno Estás lleno, estoy enamorado por el Dios de mi corazón